Kina Como les menciono, esa canción habla una mía que se aparece aquí a las 3 de la mañana y le dicen Kina que estuviera chido, que nos apoyaran gritando Kina en las puertas Kina 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 Ahí tienen su casa en Tijuana, tienen un Whatsapp, caigan en la casa, todos son invididos, gracias familia de Guadalajara, gracias, muchísimas gracias, todos ustedes, gracias a ustedes, familia, gracias, venimos a la próxima, arriba de la onda del Congreso de Tijuana. ¡Gracias!